¿Cómo están Android? Espero que estén bastante bien Y bueno pues vamos a estar jugando otra partida de los juegos del hambre aquí en Minecraft Pocket Edition Y bueno pues la verdad que voy a tratar de comentar lo mejor posible Y pues un saludo a todos los que salgan en el video La verdad que pues me encanta jugar esta modalidad que nos hablar de juego Y pues esperemos pues la verdad que me grabe bien Que no salga un poco de lag porque ya saben que los servidores pues ya me empecé en 4 5, ay no me quieren trolear Bueno pues ya saben que los servidores pues lo acaban de abrir y todavía tienen errores Yo pienso que deberían de, ya me están pidiendo, o no Y pues yo pienso que deberían de pues mejorar en ese ámbito Y pues vamos a empezar, esto ya va a empezar En 1, vamos Y pues nos vamos a ir por otra parte ya que pues en el centro pues no se puede llegar rápido Ya que pues hay como tipo de agua y pues no nos deja llegar rápido Y bueno pues vamos Y bueno pues ya tenía ganas de grabar en este mapa, este mapa me encanta Vamos a agarrar esto Nos sirve para hacer una espada, vamos a agarrar el diamante A ver si podemos conseguir crear una espada de diamante Nos ponemos los pantalones y pues venimos para acá Vamos a agarrar el cofre, vamos a agarrar el pan El casco y pues nos lo ponemos ahorita en breves Y pues vamos Y allá veo uno que se está matando, vamos a ver que hay aquí Y pues no hay nada Nada que me sirva, vamos a ir para acá Se están matando Yo por malo lo voy a matar, vamos Vamos, vamos Y trae un peto, genial Y bueno pues nos vamos a poner inmediatamente Para pues tener un poco más de protección Y pues darle frente a uno que vaya más protegido Y pues vamos a venirnos por aquí Allá veo uno en una casa Vamos a ver que hace A ver, ahí veo un cofre Un casco, unas botas, genial Creo que era lo único que me faltaba Vamos a subir por arriba Y pues vamos a ponernoslo A ver Quedo acá No veo las botas A ver Vamos a matar a este primero Vamos Por aquí vamos Vamos a dar la vuelta Aquí lo veo, vamos Vamos, toma, 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 toma Ahí está, muerto Y bueno A ver, vamos a Pues no hay salida Pues aquí hay un cofre Creo que puedo quitarlo Y abrirlo rápidamente A ver Vamos A ver, no se puede Creo que no se puede No sé ¿Qué pasó con las botas? No sé si le hayan visto Que agarre las botas Y pues desaparecieron Es un poco raro Es un poco raro Y bueno Pues vamos a irnos Estaría súper padre Vamos Estaría súper padre Poder conseguir un poco de dinamita Y destruir el centro Antes de que sea el refill Y bueno Pues ya quedamos siete jugadores A ver No No deje las botas Sigo pensando en las botas No sé dónde las dejé Vamos a ver Ahí veo uno Y no me carga el mapa No sé si la mayoría de ustedes Pues odien eso Yo lo odio Y la verdad Porque no carga el mapa Y pues la verdad que Caga todo No sé si sería Será del internet Pues me gustaría Que todos los suscriptores O amigos Que están viendo este video Pues comenten Si a ustedes también les pasa esto Como pueden ver Oye No tiene nada Y pues Si se pudiera venir para acá Creo que si le ganaría Si si le ganó A ver Vamos a ver Si podemos hacer que cargue el mapa A ver No No carga Ahí viene Ahí viene Vamos a venirnos Como si no tuviéramos vida Ven Ven Vamos Toma 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 Ahí está Muerto A ver Creo que Pues El Aquí tiene botas Ahí está Y Y bueno Como les digo Pues estaría super padre Vamos a poner una comida El pastel Como les digo El pastel nos va a ganar Bastante vida Y pues yo lo uso Como una técnica Cuando peleo con alguien Muy fuerte Pues lo pongo a un lado Donde estoy luchando Y pues Ya que me baja mucha vida Pues agarro comida Y pues Lo termino matando Es un truco Que está muy bueno Para si trae Mucha armadura Que tú Pues Lo pones cuando este Y pues El de andar full Le pegas unos Varios golpes Te llenas de vida Y pues vas a llevar ventaja Y pues ahorita Vamos a ir al centro Principalmente Para poder luchar Yo pienso Que cuantos quedamos Dos jugadores Creo que ya vamos a ir al centro Ya hay refil Vamos a agarrar las cosas Y pues vamos al centro Y pues si no hay nadie Pues creamos un espada De iron Y ahora Como odio eso De que se lagge Vamos a poner la espada La hacha No se donde quedo Así que nos vamos a ir Con la espada No Como que desapareció No entiendo Pero bueno Vamos a ir al centro Para luchar Esto ya lo está haciendo de noche Y pues odio No había subido videos De este De estos mapos Ya que pues Se me hace de noche Y se ve horrible Así que vamos a tratar De acabar el juego rápido Vamos allá No hay nadie Ahí si hay uno Creo que somos Los únicos Que quedamos Vamos 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 Pégale 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 Toma 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 Pon esto Come Come Vamos Le hicimos Le hicimos el truco Truco Hasta agarramos Y ganamos Señores Y bueno Pues espero que les haya gustado La verdad Este video Fue cortito El video Y pues muchas gracias A todos Y se la dio Genial Y bueno pues Eso fue todo Espero que les haya gustado La verdad que pues Gracias por mirar este video No se olviden de De dar like Suscribirse Para que pues esta comunidad Siga creciendo Y pues aquí me despido Con Ismael Y pues eso fue todo Espero que les haya gustado La verdad que pues Si te gusta esta modalidad Pues no te olvides de Comentar Y eso fue todo Puff Puff No se olviden de